Y el número 2, Infierno. Muy bien alineados los 7 ejemplares próximos a la hora. ¡Lárgalo! Lárgalo por el anterior, quiere mantener la puerta del ejemplar, Camarero. Por eso el trampita lo viene haciendo Berger, más afuera el ejemplar Burak. Luego lo viene haciendo Zonajero. Los ejemplares recorren los primeros metros de la recta. En la delantera lo viene haciendo Burak. A su costado lo viene haciendo Semillano. Tercer lugar por el lado interior, Berger. Cuarto por el centro de la pista, Perico Bertaina viene viajando con el ejemplar Draper. Más atrás lo viene haciendo Ránico, Berger. Luego el ejemplar Camarero, más afuera lo viene haciendo Máximo y Adobin. Con el ejemplar Zonajero. Los ejemplares hace el paso por el primer codo. En la delantera el vio las combas con el ejemplar Boraluc Burak. Segunda colocación para Sevillano. Tercer lugar lo viene haciendo peleado por el interior. Boraluc Berger por el centro de la pista, Perico Bertaina lo pasa el Draper. Más atrás lo viene haciendo Ránico. Por el centro de la pista va buscando posiciones más avanzadas. El ejemplar Zonajero. Cerrando el potejo Diego Soria con el de Burlingán Camarero. Los ejemplares hace la mitad de la recta. Puesta al hipólogo, Manuel Vicente. No hay cambios las posiciones. Prevalece el ejemplar Burak, siempre Burak. A su costado lo viene haciendo el ejemplar Sevillano. Tercer lugar por el lado anterior lo viene haciendo Berger. Por el centro de la pista lo viene haciendo Américo Bertaina con el de Morrillo en Córdoba. El ejemplar Draper más atrás lo viene haciendo Zonajero. Camarero por el lado interior no encuentra más el ejemplar Raricó. Los ejemplares recorren ya de mitad del último codo de la carrera. Prevalece el ejemplar Burak, siempre Burak. A su costado lo sigue haciendo Sevillano. Lo viene haciendo Berger, Draper, Zonajero, Raricó, todo el ejemplar en una misma línea recta final. En la delantera lo sigue haciendo el ejemplar Burak. Por eso el centro de la pista lo viene haciendo Sevillano. Más afuera Zonajero, más afuera Camarero. 150 metros finales son los que cortan el disco. En la delantera Burak, más afuera Camarero. 100 metros finales lo cortan el disco. Burak Camarero, Burak Camarero. Contero Verde la definición. Después Berger, Zonajero.